La actriz de Buenos Chicos dio una extensa entrevista a Poco Corectoes, el programa que conducen Polo Álvarez y Greg Chinoleunis por El Trece, luego de que la noticia sobre la muerte de Silvina Luna impactara en los medios, mujeres voces se alzaron para dar su opinión al respecto. Y en su caso, Romina Gaetani también compartió una profunda reflexión en Poco Corectoes, el programa que conducen Polo Álvarez y Greg Chinoleunis por El Trece. Mientras así digo que no le doy muja bolila al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, mas aún han peso que es el doble o triple, comienzo diciendo la actriz, en cuanto, al paso del tiempo, la entrevistada se sinciró en vivo, no me molesta nada. Esto es vivir, y está bueno, y siendo actriz, bienvenido si, lanzo, y agrego, está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse butox. Incluso yo misma que te digo que no me molesta invjeker, digo, uy, tengo esta arruga de más. Yo también me pongo an filtro y también me gusta no ponerme ninguno, a nadie, sobre cómo se maneja en las redes, tuve el placer de conocerla y lamentamos machaisimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron no solo por las manos de Aníbal Lotocki sino que por distintas situaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!